Y hace unos minutos han terminado las 24 horas de Daytona. Fernando Alonso no ha tenido su y diversas averías le han dejado sin opciones. Su coche ha acabado en el puesto 38. Bien, pues les dejamos ya con el tiempo y con la interesante segunda parte de la final del Europeo de Balonmano entre España y Suecia. No se lo pierdan. Y ya saben, nos vemos. Y ya saben, nos vemos. Muy buenas noches. Hoy ha llovido en todo el sur del país y ha llovido con mucha fuerza en la comunidad valenciana. De hecho, los datos más altos han caído en el interior de Alicante y en el interior de Valencia. Han llegado a superar 100 litros por metro cuadrado. También ha llovido con bastante intensidad en la región de Murcia, en Ceuta, en Melilla, en el este de Andalucía. Y ahora mismo las lluvias van hacia el archipiélago canario. Precipitaciones que han ido a menos por la tarde, pero que todavía van a seguir presentes en muchos puntos de España. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que tenemos ahora mismo es un embolsamiento aire frío. Se localiza sobre el sur del país y en las próximas horas ese embolsamiento aire frío va dirigido directamente hacia el archipiélago canario. Por lo que mañana, donde va a llover con bastante fuerza, va a ser en las Islas Canarias. De hecho, esas lluvias podrían venir acompañadas de tormentas y de granizo, especialmente en Fuerteventura y en Lanzarote. Y además, nevará, aunque nevará en zonas altas. En el resto del país, las lluvias irán a menos, aunque todavía seguirá lloviendo en Ceuta y en Cádiz. Y en el resto, el día estará en general muy soleado. El viento soplará con bastante intensidad en toda la mitad del sur del país, especialmente en la zona del Estrecho. Y las temperaturas mañana subirán en prácticamente todo el país. Pero, debido a ese viento, lo que sí que va a hacer es aumentarnos la sensación de frío. Nada más que tengan una feliz noche.